La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 19 de julio de 2019 En la Cámara Primera de los Civil fue presentado esta mañana la demanda por enriquecimiento ilícito contra el ex viceministro de Obras Públicas Carlos Roberto Morán Mancilla y su esposa Claudia María de Morán Morán ejerció en el cargo desde 2008 hasta 2009 durante la administración del expresidente Antonio Saca Según la acusación, él se habría enriquecido ilícitamente por 60.012 dólares mientras que su esposa por 22.000 dólares según el reporte de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia El Juzgado V de Paz de San Salvador ordenó la instrucción con detención contra los hermanos Rivas Álvarez acusados de estafa agravada en modalidad de concurso real en perjuicio de 15 víctimas en 13 casos diferentes Además, el juez autorizó que este proceso pase al juzgado octavo de instrucción para ser acumulado al primer caso judicializado contra los hermanos El fiscal del caso manifestó que hay un aproximado de 1.000 a 2.000 víctimas y que en su total lo estafado asciende entre los 5 y 10 millones de dólares El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio admitió la prueba ofertada por la Fiscalía para que pase a la etapa final de la audiencia de sentencia el proceso de extinción de dominio a favor del Estado por la cantidad de 7.575.19 dólares El dinero está relacionado a lavado de dinero y activos y están bajo la titularidad de Idalia Elizabeth Cruz El dinero fue incautado a la afectada el 14 de abril de 2016 en el barrio Modelo de San Salvador El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 22 años de prisión a Wilfredo Ernesto López Cruz por el delito de homicidio agravado Los hechos se registraron el 26 de junio de 2017 en la colonia San Antonio del barrio San Miguelito de San Salvador en perjuicio de José Javier Hernández La víctima había llegado de visita a la colonia cuando fue atacado a balazos por López El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso tres años de cárcel reemplazados por 144 jornadas de utilidad pública a Douglas Alexander Vázquez, Wilber Osvaldo Velázquez y José Vidal Valladares por posesión y tenencia de droga Los acusados confesaron que el 18 de mayo de 2018 fueron detenidos en la colonia Montemaría de Soyapango A los sujetos les decomisaron un total de 46 porciones de marihuana El juzgado especializado de sentencia de San Miguel desarrolla el juicio contra Rafael Antonio Pérez Majano por el homicidio agravado en perjuicio del agente policial Carlos Arturo Flores El homicidio ocurrió la noche del 9 de noviembre de 2016 cuando la víctima salió del puesto policial de Yucuayquín Departamento de la Unión El cadáver fue ubicado el 10 de noviembre de 2016 en Cacerío El Copinol de Yucuayquín El Tribunal Primero de Sentencia de San Francisco Gotera sentenció a 17 años de cárcel a José Mártir Martínez por homicidio en perjuicio de su suegro Tomás Argueta Hernández de 70 años El crimen sucedió la tarde del 10 de noviembre de 2018 en la casa de habitación de la víctima en el Cacerío San José del Cantón Tijeretas de Torola, Morazán Martínez llegó a la vivienda de la víctima y lo atacó con un corvo El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de cárcel reemplazadas por 144 jornadas de utilidad pública a dos mujeres por el delito de resistencia agresiva Las condenadas son Marta de Jesús Quijada de Rivas y Sandra Corina González de Lucero Las mujeres agredieron a una mujer policía que revisaba los documentos de un motociclista el 13 de enero de 2019 frente a la cancha de fútbol de reparto Ibu Los 44 de Santa Ana De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio Justicia en Acción La Cámara de 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 la